Vamos entonces con el primer 2020 de este Showcase Your Project, Centro Convenciones Eugenio Espejo. Adelante. Buenos días, mi nombre es Patricio Ebor de Quito Turismo. Lo que les vamos a presentar el día de hoy es la búsqueda de un operador para operar un centro de convenciones que hemos estado trabajando desde una administración pública desde el año 2008. El centro de convenciones Eugenio Espejo es un edificio patrimonial ubicado entre la parte norte y el centro histórico de la ciudad. Algunos de los temas importantes sobre la ciudad de Quito, pues la ciudad de Quito viene en un crecimiento bastante constante y fuerte en cuanto a lo que es desarrollo de turismo. Ha tenido varios reconocimientos y en estos últimos años quiere impulsar mucho lo que es todo lo que son los segmentos de congresos, convenciones en la ciudad de Quito. Algunos reconocimientos más importantes, el primer patrimonio cultural de la humanidad, fue nombrada como destino líder de Sudamérica por dos años consecutivos, ha sido reconocido por Tribal Advisor y también ha sido reconocido por publicaciones muy importantes como la revista National Geographic. Un tema muy importante que es interesante mencionar es que la ciudad de Quito cuenta con un sistema hotelero muy importante. Las principales cadenas hoteleras se han asentado en la ciudad. Tenemos más de 1.800 habitaciones, 1.800 habitaciones en forma de lujo, 900 habitaciones adicionales vienen hasta el 2018. Y en cuanto a la infraestructura para eventos, tenemos más de 5 centros de convenciones, 10 espacios en universidades, 13 espacios de salones en hoteles, espacios patrimoniales y más de 7 espacios modernos para reuniones, convenciones en la ciudad de Quito, como una oferta bastante interesante. Algunos de los eventos importantes, de los cuales se podrían desprender beneficios para la operación del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, el próximo año seremos sede de Hábitat, que es la Cumbre Mundial de Desarrollo Urbano, un evento bastante importante. Y hasta el 2017 tenemos más de 4 eventos internacionales y mundiales que van a ayudar, digamos, a que el Centro de Convenciones se pueda involucrar en su operación. El Centro de Convenciones es un viejo hospital que fue creado, construido en 1920 con una arquitectura neoclásica. Entre 1920 hasta 1960 funcionó como hospital, pero después fue abandonado de alguna forma y sufrió un poco de deterioro. A partir del año 2000, el Centro de Convenciones comienza un proceso de restauración y se restauran sus pabellones para ser convertidos o reconvertidos como espacios para reuniones y para eventos. Está muy cerca de la Asamblea Nacional, de dos parques importantes del Centro Histórico de la Ciudad, el Parque El Ejido y la Alameda, tiene una excelente conectividad. Al momento, tres de los pabellones del viejo hospital están dispuestos para salas, salones y espacios para pequeños y medianos congresos. También disponemos de una capilla donde se pueden realizar una serie de actividades alternativas como almuerzos, cenas o eventos sociales. Tenemos seis grandes salones donde la principal fuerza es básicamente la posibilidad de flexibilizar para cualquier tipo de eventos. Tenemos algunas salas más pequeñas, un auditorio principal, la capilla como se había mencionado y áreas exteriores muy importantes para poder ampliar la capacidad en temas de flexibilidad. Todas las salas están equipadas para talleres, para eventos, con tecnología de punta. Tiene una arquitectura bastante interesante, es una arquitectura patrimonial, es bastante interesante el tema de hacer eventos en esa ubicación. Tiene más de 120 parqueaderos, pero con la posibilidad de tener un proyecto que puede incluir el desarrollo de parqueaderos en subsuelo. En cifras, el centro de convenciones ha generado ingresos en el año 2014 por casi un millón de dólares desde una administración pública y eso es lo importante. Nosotros queremos dar la posibilidad a un operador internacional o nacional que quiera rentabilizar más allá de la capacidad pública que tenemos nosotros para gestionar el centro de convenciones. El centro de convenciones de Juvenio y Espejo ha sido sede de varios eventos importantes en la ciudad, algunas cumbres mundiales, algunos encuentros internacionales, varios eventos públicos o del gobierno central y local se realizan en el centro de convenciones. Estamos buscando un operador que se encargue de la administración, la promoción y la comercialización del centro de convenciones y básicamente Quito Turismo firmaría un acuerdo comercial que apoyaría un poco la gestión de esa comercialización que estamos buscando. Los requisitos que queremos que alguien cumpla son al menos un operador que tenga cinco años de experiencia en la organización o gestión de eventos, que tenga un equipo o un talento humano bastante especializado y que pueda presentarnos ciertos certificados de solvencia financiera para obviamente poderse hacerse cargo de una operación como de este tipo. ¿Qué es lo que nosotros hemos proyectado que se pueda generar? Básicamente que se puedan generar ingresos por ventas de un millón de dólares y esto es una especie de breakdown de los desgloses de los gastos que al momento nosotros hemos calculado, como les repito, desde una administración pública donde no generalmente se tienen niveles de eficiencia altos, los costos son bastante altos y los procesos de contratación han sido bastante complicados. Lo que queremos cambiar es una delegación privada que pueda subir hasta casi un millón y medio de facturación al año y con un excedente, una utilidad o rentabilidad de casi 750 mil dólares dentro de una corrida financiera que hemos calculado. Las condiciones generales de la alianza es que se pueda tener un contrato comercial de cuatro años con la posibilidad de renovar por un periodo igual o mayor de tiempo y que el operador pueda pagar una especie de regalía de un 2% sobre la facturación o adicional de eso, una regalía fija que es como un arriendo de casi 258 mil dólares anuales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a lanzar un proceso, un concurso de selección en el mes de noviembre. Al momento estamos recibiendo muestras de interés o propuestas que nos ayuden a mejorar de un poco los criterios de cálculo que hemos hecho y en diciembre calificar estas ofertas y poder tener algún socio que se interese en operar el centro de convenciones. La información sobre datos adicionales pues la tienen en la pantalla y les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso y ahora invitamos a quien nos presentará el proyecto Flamencos Condominio Resort. Adelante, por favor. Buenos días a todos, gracias a Saeed y a Arturo y a todo su equipo en particular por habernos accionado. El grupo inmobiliario Quantum, compuesto por empresas de capitales españoles y peruanos y liderado por nuestro presidente ejecutivo, Pedro Chamorro, que está aquí con nosotros. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector, que está aquí con nosotros también para presentar uno de nuestros partners, que es Crystal Lagoon, con más de 300 proyectos. En más de 60 países han hecho posible el proyecto Flamencos, que es ya una realidad y una gran oportunidad de inversión. El grupo Quantum ha hecho una apuesta de futuro por el norte, por el norte chico, que es ya un presente. Cuenta con la ciudad de Caral, más antigua de toda América, con más de 5.000 años. Y el norte chico cuenta adicionalmente con restos arqueológicos, con más de 70 destinos turísticos, con reservas naturales y las mejores playas paradisíacas. El norte chico cuenta también con muchas ventajas turísticas, con un buen clima prácticamente todo el año y también con una población en 60 kilómetros alrededor de 600.000 habitantes. Es una de las zonas con mayor potencial de desarrollo en el Perú. Cuenta con una cartera de proyectos de inversión de infraestructuras que prometen un desarrollo exponencial. El nuevo tren de cercanías, la nueva carretera interoceánica centro de Brasil-Perú, el nuevo megapuerto de Bahía Las Salinas y el nuevo aeropuerto internacional Las Salinas. Nuestro partner, Crystal Lagoon, la atracción del futuro y del presente, hace de Flamencos un nuevo paraíso de playas y de aguas cristalinas durante todo el año. Crystal Lagoon, líder mundial con más de 300 proyectos en más de 60 países, cuenta también con un proyecto ecoeficiente y reconocido como Green Technology por la UNESCO. Podemos destacar algunos de sus proyectos como el de Chile, que es la laguna en estos momentos récord a nivel mundial, pero está llegando una nueva laguna en Dubái con más de 40 hectáreas, que será, por supuesto, un récord muy importante. Flamencos está en el kilómetro 164 de la Panamericana Norte, con un acceso directo desde dicha Panamericana, con vistas al mar que se encuentra a 750 metros y tiene una extensión aproximada de 85 hectáreas. Flamencos es hoy tu ciudad de vacaciones. Cuenta con condominios, con casas, con departamentos, con hotel de lujo o de cuatro estrellas superior, zona comercial, laguna, playas cristalinas, etc. Flamencos cuenta con una laguna de 25.400 metros cuadrados de espejo de agua y tres playas de arena blanca. Una laguna de agua cristalina dulce durante todo el año, con embarcaciones, parque infartil, piscinas interconectadas. Flamencos, un condominio de talla mundial, lo consideramos tu ciudad de vacaciones. Cuenta con 697 lotes para construir 700 casas, con 360 departamentos, con dos clubhouse, zonas deportivas, zonas verdes y más del 60% de zonas comunes. Insistimos que Flamencos es tu ciudad de vacaciones porque cuenta con un hotel de lujo de 80 suites para una marca hotelera internacional y también para la operación de turismo corporativo. Flamencos, tu ciudad de vacaciones, porque es un proyecto innovador en el mercado inmobiliario, porque cuenta con la última tecnología endomótica y porque es un proyecto ecoeficiente. Flamencos, tu ciudad de vacaciones, porque tiene un estilo mediterráneo, con un encanto caribeño, modelos de casas innovadoras, con lo último en tendencias y porque cuenta con una arquitectura moderna y un diseño original. Flamencos es tu ciudad de vacaciones porque es una inversión segura. Cuenta con el terreno inscrito en registros públicos, cuenta con todos los permisos y licencias para la construcción y la venta de sus productos. Y cuenta con una inversión de 52 millones de dólares. Flamencos es tu ciudad de vacaciones porque es una inversión segura. Cuenta ya con más del 30% de ventas en los lotes en cuanto a la etapa 1, en preventa. Y cuenta también con más de 8.000 solicitudes de información a través de Internet y también con más de 40.000 fans y seguidores en Facebook. Eso quiere decir que es atractivo y que gusta. Un tercio del proyecto está vendido y contamos con una realidad y con una seguridad porque vamos a empezar a entregarlos a partir del primer trimestre del 2016, aproximadamente 230 lotes con sus casas correspondientes. Es una oportunidad única y es el momento para invertir. Necesitamos un operador hotelero internacional y un inversor. Una cadena de prestigio internacional para un target de turistas, residentes y corporativo para empresas con un alto posicionamiento, medio alto, alto. Flamencos es la mejor de las inversiones porque cuenta con una tasa interna de retorno del 47% apalancado, con un valor actual neto de 148 millones, con unos ingresos de 115 millones, con una inversión de 52 millones y con un beneficio ante impuestos del 55%. Flamencos es una oportunidad única y como tal entendemos que es el mejor proyecto por localización, por desarrollo, por innovación, por exclusividad, por ser algo único, por seguridad y por rentabilidad. Nuestro presidente, Pedro Chamorro y yo, estamos aquí para ofreceros algo único en el mejor momento. Flamenco, Condominio, Unresort, es un futuro y un presente. Estamos aquí para daros la mejor de las inversiones con una seguridad y con una rentabilidad. Gracias y espero estar en contacto con vosotros. Un fuerte abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos escuchado a Ecuador, hemos escuchado algo en Perú y ahora nos vamos a Brasil con el proyecto Villas-Elguero. Adelante, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias a la organización SAIC, al señor Arturo, a Graciana y a Mariela que hemos estado prácticamente medio año hablando de este proyecto, de esta presentación. Muchas gracias, ante todo. Les quiero... ¿Puedo pasar la diapositiva? Bueno, ante todo, quiero presentar muy brevemente quién estamos detrás de este proyecto. Detrás de este proyecto estamos una empresa de consultorías, estamos basados en España, en Barcelona y la propiedad de este proyecto es una familia española que está fincada en Brasil hace 30 años, posee unas tierras de 700 hectáreas al sur de Sao Paulo. Nuestra empresa tiene tres triarramas, una es la consultoría de desarrollos hoteleros, otra es la representación internacional de hoteles en diferentes mercados y luego en último lugar la operación de hoteles y estamos presentes en Sao Paulo, en Europa, España, en Rusia y en Asia. Esto es una... Bueno, no quería presentar un poco otros de nuestros clientes que son Castillos en España, Casbas en Marruecos, Estancias en Argentina. Entonces, bueno, centrándonos ya en el proyecto, me gustó mucho escuchar ahí las conferencias que se dieron y concretamente en algunas de ellas vimos que estamos reafirmando nuestro proyecto porque se habló mucho de sostenibilidad, de autenticidad, de apoyo a las comunidades, de transmisión de la cultura y esto es realmente lo que pretendemos con este proyecto. Como les decía, ahora sí es un proyecto que está situado a dos horas de Sao Paulo, en el pueblo São Miguel de Arcanjo. Si están familiarizados con Brasil, esto es a una hora de Sorocaba. Es una finca agrícola de la cual de las 700 hectáreas se van a dedicar 40 hectáreas a este proyecto. Entonces, partiendo de la base de que queremos transmitir la cultura al cliente que nos visite, hemos partido de la base de investigación de cómo se organizaban las tribus o los indígenas hace varios siglos y hemos visto que se organizaban en la zona de las Amazonías en unos poblados circulares. Hemos querido transmitir esto en el proyecto arquitectónico, entonces, lo que estamos viendo ahora es lo que es la recepción del hotel, las áreas comunes, las áreas comunes van a estar todas en forma circular, de forma que desde aquí se vea la panorámica a toda el área, el área es la Mata Atlántica, la Mata Atlántica es un lugar que tiene una extensión de prácticamente toda la costa brasilera y como dato mencionar que hoy día queda un 10% de lo que había sido la Mata Atlántica en el pasado. Entonces, la coherencia de este proyecto está en que nosotros pretendemos recuperar un poco lo que era la Mata Atlántica a través de una fundación de un instituto que está ya funcionando, se llama el Instituto Manacá, que está, son fotografías del proyecto, pero me gustaría explicar más este fondo. Este fondo es, trabajando junto con el Instituto Manacá está el Parque Estadual Parque Carlos Botello, entonces, estas organizaciones están trabajando en la recuperación de la Mata Atlántica. El proyecto se basa en sostenibilidad, las villas, son 15 villas, las villas van a estar construidas todas con materiales de la finca, la finca produce pinos, produce eucaliptus, produce resina, produce una serie de materiales que nos van a servir para la construcción de las villas, aquí estamos viendo las villas, como he dicho van a ser 15, nos vamos a situar en una gama alta de cliente y nos estamos enfocando tanto a internacional como mercados, pues los mercados tradicionales para este segmento alto de Sudamérica que son Estados Unidos, Inglaterra, Europa y el propio Brasil y Latinoamérica. Va a tener, este lugar va a tener puntos bastante principales como van a ser un spa que se va a basar en lo que son los productos de la Mata Atlántica, la propiedad del proyecto está especializada en laboratorios de investigación, entonces vamos a desarrollar todo lo que son los productos del spa van a estar basados en la naturaleza de la Mata Atlántica y se trata un poco de que aunque hay partes del proyecto que en este momento todavía no podemos transmitir porque están en fase de patente, se trata de la protección máxima del área, entonces se han desarrollado unos sistemas en los cuales muy pocas veces el cliente va a pisar lo que es la Mata Atlántica sino que va a estar bastante en todo momento elevado mediante pasarelas y mediante otros sistemas que están ahora mismo en fase de patente. Este es otro de los lugares de la finca donde se pretende organizar cenas románticas o algún tipo de actividades exteriores y concerniente a lo que va a poder hacer el cliente en la finca es evidentemente acompañado por nuestros naturalistas va a poder acercarse a esta fauna y flora de la Mata Atlántica se prevé también que se estalla en fase de construcción de una reserva natural y después fuera hemos identificado que hay unos lugares bastante especiales cercanías hay unas cuevas para espeleología muy interesantes la cueva del diablo y están también las playas de Cananea que están a menos de dos horas de trayecto y nos planteamos en un futuro incluso quizás tener una subsede de lo que es una villa en las playas nos estamos acercando a estas marcas en este momento evidentemente como el proyecto no está finalizado no están otorgadas pero nos estamos acercando a National Geographic Unique Clutch of the Wall que ya le hemos pasado el proyecto y en principio de momento lo que está viendo le gusta y es bastante certero de que nos va a dar su marca y bueno luego nos vamos a acercar a las marcas tradicionales de mercados Estados Unidos e internacionales en cuanto a en cuanto a a números están hechos están a disposición de todos aquellos que quieran tener una reunión con nosotros estamos sobre una rentabilidad de un 17% que probablemente se ajuste a un 15% pero no va a bajar más de ello y bueno agradecer de nuevo la oportunidad y estoy a disposición si alguien quiere saber más de este proyecto gracias Muchísimas gracias muchas gracias y ahora sí volvemos a Perú con el proyecto Ciudad Turística Peña Fiel Buenas quería empezar mi presentación con una reflexión que no tiene mucho que ver entre comillas con el negocio que es este este mensaje que está en un libro maravilloso que es la Biblia que dice que la fe sin horas es muerta si nosotros creemos en algo y queremos que las cosas sucedan tenemos que trabajar firmemente en esto y para hacer que las cosas sucedan nosotros en Perú creemos que Tumbes se puede convertir en un destino mundial queremos posicionar a Tumbes por todo lo alto como un destino de playa y tenemos un maravilloso lugar con un clima espectacular con un maravilloso mar de aguas cálidas rico en peces con una cultura preciosa quiero explicarles un poco la visión ahora de la compañía Peña Fiel es una empresa que nace para ser parte de la historia de vida de la gente queremos que la gente construya sus historias en nuestra en nuestro resort la misión es crear experiencias felices a través de experiencias felices a través de la diversión y la permanente innovación el proyecto está ubicado en las playas del norte del país en Tumbes el clima tenemos 300 días de sol al año no hay huracanes no hay tormentas solo hay niños cada 18 años pero los niños vienen y se van así que tenemos un mar agradable de 19 grados centígrados el proyecto es muy ambicioso tenemos dos resorts cada resort con un frente de playa de 300 metros tenemos un malecón para de dos kilómetros tenemos un condominio con 700 metros de frente de playa vamos a desarrollar un mall donde pretendemos trasladar todo el comercio de la frontera de Tumbes y Ecuador al resort esperamos recibir un millón de turistas al año hoy Perú recibe 3 millones 200 mil o sea realmente vamos a hacer algo importante tenemos una inversión de 291 millones de dólares una rentabilidad esperada de 21% contamos ya con el financiamiento aún no hemos cerrado los contratos así que están las puertas abiertas para las entidades que quieran ofrecernos sus servicios los resorts los resorts en promedio cada uno tiene 20 hectáreas tienen 300 habitaciones de 35 metros cuadrados en promedio 4 mil metros cuadrados en piscinas temáticas 3 restaurantes temáticos identificados con la cultura peruana 300 metros de frente de playa por cada uno de los resorts una zona de ocio este es un una proyección de lo que vamos a hacer el terreno tiene mucha conectividad estamos sobre la carretera Panamericana Norte a 20 minutos del aeropuerto de Tumbes es un terreno escrito en registros públicos tenemos facilidades de acceso tenemos energía hay algo interesante que les voy a contar algunas láminas más adelante tenemos conversaciones ya con tres cadenas de prestigio mundial estamos muy muy cerca con cerrar con uno de ellos estamos afinando algunas cláusulas obviamente aún no lo puedo mencionar pero son unos amigos que están muy muy al norte de nosotros y lo que queremos hacer para crecer es traer nuevos mercados con respecto a las casas vamos a hacer 600 casas en 100 hectáreas casas de lujo que van desde 170 metros cuadrados hasta 770 metros cuadrados las casas van a tener waterfront van a tener entradas de brazos de mar algunas de ellas otras van a estar frente al mar las entregamos llave en mano hay un diseño estandarizado podemos cambiarlas mientras voy contándoles un poco sobre las casas van a aparecer atrás mío los modelos esta por ejemplo es de 710 metros cuadrados es una casa de 5 habitaciones 5 baños 5 vestidores con una piscina al frente unas van a estar frente al mar otras van a estar y van a tener waterfront es interesante el tema de las casas y lo que quiero resaltar es por ejemplo el financiamiento nosotros las casas las estamos entregando en 20 años con una tasa anual de 5% aún no hemos salido al mercado ya tenemos casi el 10% de las propiedades vendidas lo interesante de todo esto es que la casa va no solamente como una propiedad como una inversión en un bien inmobiliario sino también tiene la opción de colocar un sistema de energía limpia de energía solar que autoabastece la energía de las casas y además de eso tiene la posibilidad de suscribirse a un sistema de tiempo compartido que lo tendría a cargo el operador o peña fiel entonces realmente esto es lo que hace muy interesante la inversión y esto es lo que crea un nuevo mercado esta casa por ejemplo mayor es una casa de 4 habitaciones 3 baños 244 metros cuadrados interesante también es mencionar que el sistema estamos trabajando con un estricto respeto y control del medio ambiente tenemos un joint venture con una empresa que opera a más o menos una hora donde estamos nosotros que tiene un terreno destinado al tratamiento de los desechos sólidos y con respecto a los desechos líquidos nos está ayudando uno de nuestros partners que los vamos a mencionar un poquito más adelante que es una empresa francesa que se llama Buits que nos va a dar todo el tratamiento del tema líquido oportunidades sin fin hay en este gran ya no emprendimiento diría realidad hay oportunidades para operar los resort hay oportunidades para operar el mall oportunidades para operar el parque temático que vamos a tener en 10 hectáreas hay oportunidades inmobiliarias hay oportunidades para operar el clubhouse hay oportunidades laborales hay oportunidades financieras y sobre todo queremos desarrollar un modelo de negocio que sea inclusivo queremos transformar la vida de las personas y queremos impactar positivamente en la economía de la nación nuestro socio es Ovenlux una empresa brasilera que nos va a suministrar el tema de energía limpia hemos fundado con ellos Ovenlux Perú y Ovenlux que es una como les decía una empresa de origen brasileño nos ha abierto las puertas en el tema del financiamiento nuestros socios obviamente nuestros amigos de HBS que van a tener a cargo los estudios ampliamente conocidos por todos nosotros la compañía Cosapi una compañía de mucho prestigio en el Perú y la compañía Buis una compañía francesa que tiene el desarrollo del master plan el EPC y el modelo de negocio y toda la venta de propiedades va a estar a cargo de Cosapi inmobiliaria un poco este modelo de negocio ya existe en el mundo es un modelo exitoso lo más cercano al tiempo compartido es un mercado que existe hace más de 50 años que mueve casi 70 mil millones de dólares al año que mueve 20 millones de personas que ya están suscritas nosotros estamos apuntando al 3 y medio por ciento de ese mercado y estamos seguros que lo vamos a conseguir mi nombre Manuel Terrones estoy a su disposición con los brazos abiertos me encantaría que participen con nosotros en este hermoso proyecto que me ayuden a transformar la vida de miles de personas y de todos ustedes estoy a sus órdenes ahí les dejo mis datos muchísimas gracias muy bien muchísimas muchísimas gracias ahora volvemos a país vecino volvemos a Ecuador con el proyecto Portfolio 10 EVs adelante por favor bueno muy buenos días con todos mi nombre es Mateo Estrella y represento la compañía EcoResorts EcoResorts es una compañía ecuatoriana constituida hace más o menos tres años que tiene por objeto el desarrollo hotelero en el Ecuador a través de la creación de una cadena importante y en este caso hemos iniciado el proyecto de construcción de los hoteles Ibis en el país el sumario de esta presentación básicamente va a presentar la idea central del proyecto este es un proyecto que ya está en ejecución hemos construido estamos construyendo los hoteles Ibis en Quito y Guayaquil les vamos a presentar el estado del proyecto y básicamente la propuesta de negocios que vamos a ejecutar vamos a empezar por el proyecto y en realidad estamos convencidos de que la hotelería es un negocio creciente en el Ecuador debido al rápido crecimiento económico del país ayer en la presentación de Patricia Bu vimos un poco las cifras de lo que está pasando y vemos que el Ecuador tiene un mercado potencial bastante interesante además han habido proyectos en varias áreas pero el segmento budget es un segmento que no se ha cuidado mucho y que pensamos que es interesante tenemos la franquicia para el desarrollo de la cadena Ibis en el Ecuador en dos etapas básicamente la primera tiene que ver con la construcción de cuatro hoteles en Quito Guayaquil Machal y Santo Domingo y la segunda en otras ciudades del Ecuador que son Cuenca Manta Ambato Esmeraldas y Coca este proyecto empezó en el 2014 la idea central del proyecto básicamente le hemos llamado triple 10 10 hoteles en 10 diferentes ciudades en 10 años la construcción de los hoteles ha empezado ya en la ciudad de Quito en septiembre de 2015 y en Guayaquil en enero del 16 y el propósito es buscar socios estratégicos para la construcción de los dos hoteles de la primera etapa y de los hoteles en la segunda etapa pueden ver un mapa ahí los hoteles están ubicados en las principales ciudades del país ciudades principales en unos casos en otros casos secundarios pero que han tenido un gran nivel de desarrollo turístico de desarrollo comercial y que su desarrollo no se compadece con el nivel de servicios que actualmente tienen pueden ahí ver dónde está ubicado el terreno nuestro la construcción nuestra en Quito en una zona muy comercial básicamente los renders del proyecto en la ciudad de Quito es un proyecto que va a tener 151 habitaciones una gran zona comercial turística de la ciudad estamos muy contentos con el desarrollo que tiene este proyecto y con las proyecciones que el proyecto tiene en Guayaquil pasa algo similar estamos ubicados en una zona de primerísima categoría frente a una avenida realmente muy importante y además es un hotel que también tiene el mismo número de habitaciones 151 y la construcción del hotel en Guayaquil empieza enero del 2016 entonces lo que queremos hacer es crear la cadena de hoteles más grande del Ecuador esa es la misión que tenemos hemos hecho tenemos contratos de franquicia con la cadena hotelera Ibis para estos dos hoteles Quito y Guayaquil y para la segunda etapa estamos interesados en empezar las gestiones en las ciudades de Machala y Santo Domingo que son ciudades de un enorme crecimiento en el país son hoteles de 10 pisos básicamente como les dije tiene 151 habitaciones en Quito y Guayaquil nos regimos a los estándares de la cadena y el hotel tiene las facilidades que la cadena establece básicamente los hoteles en Quito y Guayaquil se encuentran financiados en ejecución la inversión básicamente en esas dos ciudades alcanza alrededor de 18 millones de dólares y eso está en ejecución está financiada y el propósito en que estamos ahora como les comenté queremos empezar a construir los hoteles en Machala y Santo Domingo y estamos buscando básicamente un socio que pueda a través del mercado de capitales o de cualquier otra figura apoyar la construcción del resto de hoteles en el país hemos suscrito un convenio de inversión con el Estado ecuatoriano que garantice evidentemente la seguridad jurídica de este proyecto a través de una serie de exoneraciones tributarias que tenemos en la construcción tenemos un acuerdo con el Ministerio de Turismo del Ecuador que está haciendo una labor muy importante en el aspecto de apoyar la construcción y la mejora de la infraestructura turística en el país la propuesta de negocios repito entonces es desarrollar la cadena en las ciudades de Machala Santo Domingo Manta Ambato Esmeraldas Cuenca y El Coca que son los siguientes hoteles que vamos a construir son emprendimientos seguros y a largo plazo todas las ciudades tienen realmente un potencial muy grande de crecimiento ¿cuáles son las ventajas del proyecto? primero que son ciudades con un buen desarrollo comercial y turístico la mayoría de ellas tienen una hotelería familiar con estándares locales sobre todo en el segmento el desarrollo hotelero de las ciudades no se compadece con el desarrollo comercial y de servicios que esas plazas prestan actualmente y hay una gran potencialidad de un mercado inexplorado otras ventajas es que va a haber un excelente retorno de la inversión negocios rentables con utilidades positivas a partir del año 3 seguridad jurídica absoluta al contar con contratos de inversión con el Estado y un equipo profesional con amplia experiencia hotelera que está a cargo del proyecto los montos de inversión en realidad dependen de cada uno de los proyectos porque son diferentes ciudades diferentes settings y layouts de hoteles la idea es tener pocos socios y alta rentabilidad confianza y seriedad en los negocios y constituir la cadena más grande del Ecuador en los 10 años siguientes ¿cuál es el retorno de la inversión? básicamente sin deuda el TIR es de un 14.53% esta es la experiencia que hemos tenido en el primer desarrollo de los dos hoteles y luego básicamente el análisis en relación al aporte del accionista nos da un TIR de un 28 o un 29% aproximadamente en lo que tenemos tenemos un equipo de trabajo también altamente especializado en dirección técnica y gerencia de proyectos planificación arquitectónica asesoría en construcción fiscalización gerencia financiera y un equipo técnico bastante específico un gusto haberles pudo presentar este proyecto y estamos a sus órdenes en el Ecuador gracias y ahora vamos con el último pero no menos importante del bloque del 2020 Showcase Terra Andina Valle Sagrado Boutique Hotel adelante por favor buenos días mi nombre es Jesús López gracias a Sagi por darme esta oportunidad de presentar nuestro proyecto permítame dirigirme en inglés mi inglés no es muy bueno pero mi español es peor el el proyecto se llama Sacred Valley Boutique Resort I have seen an article in Fortune Magazine on May of this year where it shows that the demand for boutique hotels continues to grow why Peru a robust economy and a country that is synonym of success how the tourism in Peru keeps growing why the Sacred Valley because it has a beautiful scenery pleasant climate and a generous number of sunshine hours it's also home of the finest Inca settlements colorful markets impressive sites I'm trying to focus I'm trying to focus my presentation in the beauty of the Sacred Valley so investors can realize the big opportunity of owning a hotel in this region you also have the opportunity to meet the authentic Quechua the Inca itself was a noble Quechua a destination that is favorite for meditation and groups and also will have a new airport in December 2019 with a capacity of 5 million passengers and an investment of 658 million dollars a beautiful destination for soft adventure activities the new trend for itineraries is to arrive in Cusco and immediately transfer to the Sacred Valley you almost eliminate the risk of altitude sickness and also take advantage of the many tours and activities this is the view from the lot where we plan to build the resort as mentioned yesterday by Ted from Hilton Worldwide location 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 this lot has an impressive location Cusco the lot Ollantaytambo the train to Machu Picchu 52 miles from Cusco and 7 miles from Ollantaytambo train station although we don't need to operate the resort ourselves we have a brand which is called Terrandina Hotel we have received different awards and what we are looking is an investor preferably a partner that co-own the hotel with us our second choice is to find a lender to build this boutique resort thanks a lot muchísimas muchísimas gracias por su presentación y gracias y les pido un aplauso por favor para los seis participantes que han presentado sus proyectos un aplauso enorme por parte de todos ustedes muchísimas gracias